...con Paco Sea un video muy profundo. ¡Sí, es profundo! No es cierto, están viendo a Doña Gaby. ¡Es cierto! Estábamos hablando de Heidegger y Kant. Y el existencialismo también. ¡Eso no es cierto! ¡Sí, claro! ¡Qué bien, Paco Sea! Que se le dibuja el existencialismo. ¿Cómo estás, Paquito? Con el gusto de saludarlos. ¿Cómo se te dibuja la noticia? Hasta que te dignaste, ¿eh? Hasta que te dignaste, Paco Sea. Yo no tuve el caca gay en la casa de todos ustedes. Entonces fue complicado. ¿Qué es eso? Se retronó una tubería de aguas negras. ¿En serio? ¡Ay, pobre! Su razón huele es medio raro. No, ¿qué pasó? Me daño bien. Oye, ¿adentro de tu casa? ¿Qué hiciste? Alfombras y todo, pisos y todo. En eso está. En eso está la onda. Pero para eso tenemos aquí el gimnasio y unas bonitas regaderas, Paco. ¿Qué? Pues con narpón, con narpón. Lo que veas que te vaya a morder, me tiras, Paco. A lo que se mueva. 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 Ay, Dios. ¿Qué nos cuentas esta mañana? Varias cosas. El señor Roberto Carlos y por la mañana estaba muy emocionado con un video en donde se separan unas caniquitas. Ya no pedí. Ya me dijeron. ¿Ya te contaba? Pero dilo, dilo, dilo. No, pues es que hay que contárselo al auditorio. Pero eso es un video que se hizo con un programa de edición que se llama Blender. Porque la física cuántica y que los cuarzos tienen diferentes sensaciones. ¿No saben cómo lo vendió, eh? Oye, a ver. Yo lo investigué. Es la importancia de no creerse todo lo que ven. No solo en las revistas, ni en la tele. Lo hizo por ustedes. En internet. Me acabo de enterar que hasta lo sacaron en el noti y todo. Sí, sí. Lo hizo por ustedes para que no se crean todos. Exacto. Para que se dieran cuenta. La máquina de Galton, que es la que se basaron para hacer este juego, es una máquina que nada más lo que hace es separar las canicas que por probabilidades se van todas al centro en lugar de ser a los dados. Y ya. Lo hizo Francis Galton y ya, eso es todo. Oye, pero el que estaría padrísimo estaría padrísimo. Ah, no, claro. Ah, debería de ser. ¿De que se ve bien precioso? Se ve bien precioso. Mira, ahí se dibuja. ¿De qué le dicen? Se dibujan los colores. Mira, mira, cómo se dibuja. Ahora, y lo que sí es verdad, Paco, es que uno sí, lo que también lo dije, uno sí se junta con la gente que vive igual que tú. Perdiste credibilidad, Roberto. Tú también con la edad. Perdiste credibilidad. Escuchen, escuchen. Ah, bueno, ya me escuché. Tú también con la edad. Sí, Yuri lo dijo. Justo me pusieron un tuit. Otra cosa importante. Ustedes estaban ahorita El término primera dama se acuñó en 1838 en un diario de Washington que se llamaba el St. John's Rue, Caledonian. Ahí fue... Oh, my gosh. I love... How do you... You know... Your pronunciation is very nice. Interlingua. All right. Push the red button. Like it. Sí. Y, finalmente, ahí fue cuando a Martha Washington le dijeron por primera vez First Lady. Y entonces, a partir de ahí se empezó a tomar este modismo que no es otra cosa porque no existe en la ley. No puedes tú quitar lo que no existe. En México ya, por ejemplo, doña Esther Zuno de Echeverría quería que le dijeran compañera y no primera dama y lo dijo también Margarita Zavala. Pero ahorita ella lo dice, por ejemplo, por un tema clasista o por las funciones. No, es que no tiene funciones. La primera dama no tiene funciones. ¿qué onda con lo del cargo del DIF? El DIF tú, como marido, como presidente de la República, se lo otorgas y la nombras en los otros facultados. No, claro que no. No hay como una ley. Por ejemplo, Nilda Patricia de Cedillo nunca quiso llevar el DIF porque decían que se chupaba una... No. ¿Puede ser solo Francisco? No, que chupó. Paco. Ok, no. Eso no hacía. Por Dios. Sí, ¿no? No, eso decía que entraba en grandes depresiones y nunca quiso tener ninguna responsabilidad de Estado. ¿Pero qué opinas de esta propuesta? Pues es que es más social, es más... Es más de campaña. Sí, es más de campaña. No puedes quitar lo que no existe. Jurídicamente no existe. O sea, es un más social. Pero normalmente sí lo hacen, ¿no? Como que ves burro y se tonto caña. Ya estás dentro del barco. Pero bueno, ya no existe, pero que no se diga primera dama, ¿te parece correcto? Pues sí, ¿por qué primera dama? Porque no existe. Ok. Pero sí. Sí, ¿por qué primera dama? Pues porque... Es un tema de usos y costumbres. Pues si su hijo es el primer niño de la nación y le va al Querétaro. Sí, es un tema de usos y costumbres. Nos fuimos acostumbrando, acostumbrando, acostumbrando y creemos que ya es parte. Y esto, First Lady nace en Estados Unidos en 1878 y después nosotros lo adoptamos. Pero como muchas otras culturas. Exactamente. Ahora, usos y costumbres, pero pues estaría padre empezar a romper pues lo que muchas no siguen. Pero bueno, pero no le hace daño a nadie. ¿Qué pasa? Bueno, mis ángeles, no vamos a discutir. Sí, no, la neta. O sea, si toman un cargo, si no toman... ¿Qué pasa? Yo creo que también la labor de una primera dama es muy importante, bueno, de la esposa del presidente en función de cómo la puede ayudar. A ver, vamos a recordar. La esposa de López Portillo, doña Carmen Romano de López Portillo, era un escándalo. Decían que era la persona más prepotente del mundo y que tenía unos gustos muy exóticos. Martita. Martita tenía una sed de poder que todavía la conserva. Martita manejaba... Es una cosa importante. ¿Cómo puedes ayudar o no? ¿O puedes ayudar? Es más, fíjate, cuando vino la reina Isabel de visita aquí a México, hicieron una especie de coche descubierto. Ellos con toda la pompa y circunstancia que ustedes vieron en la boda y todo. Bueno, la sentaron en una camioneta abierta casi, casi, de tres y media toneladas y Esther Zuno subía a los niños y se los posaba por encima a la reina y la reina tenía cara de estampo. ¿Era jalado por un tórtol? Te lo juro que sí. Era una cosa así parecida. ¡Wow! Entonces, y eso fue parte de su formaza. ¡Ay, ay, ay! Pero sí ha habido primeras damas muy interesantes y muy importantes. Yo sí creo que va a ayudar mucho. Íbamos a tener una nota viejito, pero ya nos acabamos el tiempo. Ya nos vimos, ¿verdad? Ay, ¿cómo? Ay, no quiero que se vaya. No, quiero que no te toques. Es un personajeazo. Oye, eres de buenas. Un personajeazo. Es que estás... Dile a su vagón que me pague. No me voy. Andrés, ¿ya viste lo que dice? Ay, es pro bono. No, es pro bono. Sí, pro bono. No te vayas con mal saludo de boca. De verdad, te los pongo para llevar. No, es pro bono. Por bono. No puedo. Ah, ni son míos. Gracias, cuando sea. Tengo el síndrome del colon irritable. Oye, cualquier cosa en tu casa, lo que veas... Pajaritos, ¿qué opinas? Pajaritos. Pajaritos. Sin piedad. Vamos de regreso.